como están amigos nuevamente con ustedes su amigo ovis que va a hacerles una ruta desde el centro de arequipa estamos acá a la altura de el estadio melgar la parte baja de arequipa y vamos a recorrer toda la avenida de la de hoy en hecho la avenida de hoy en hecho hasta el final en miraflores si alguien desea ir también a miraflores puede tomar esta avenida y lo va a sacar pues directamente al distrito de miraflores llegando incluso a la parte alta iniciamos ya estamos acá en la primera parte inicial de esta avenida hoy en hecho no una de las más importantes de nuestra ciudad también ya es la última antes de ingresar al centro histórico de arequipa ella es una avenida pues muy congestionada sobre todo en horas de la noche no esperemos que no nos topemos con mucha congestión y podamos realizar el videíto este lo más resumido posible acá estamos ya a la altura de la calle 2 de mayo acá están los edificios de nicolás de piérola son unos edificios de viviendas múltiples que se encuentran entre la calle 2 de mayo y la avenida de hoy en hecho ya les dije las avenidas acá en nuestra ciudad siempre tienen dos nombres y esta es conocida pues en su totalidad como la avenida de hoy en hecho pero la parte baja toma el nombre de jorge chávez en honor pues de nuestro héroe de la aviación peruana no jorge chávez desde la calle paucarpata a la altura del hospital guionetjes que recién toma el nombre oficial de la avenida golleneche sólo que es más conocida por la avenida golleneche pues no es todo su recorrido y por eso que la mencionamos como tal no ahora estamos a la altura de la calle san camilo al final y a la derecha están pues no en la zona donde venden celulares a la altura del parque la muela para los que conocemos nuestra ciudad seguramente hemos reconocido ya ese este lugar estamos ya llegando esta es una de las zonas con mayor tráfico de la avenida golleneche que es la altura de la calle paucarpata no la golleneche con paucarpata como se le conoce un lugar pues donde el tráfico es muy fuerte a estas horas de la noche sobre todo sin embargo esperemos por hacerlo lo menos que es difícil ahí estamos avanzando de manera lenta no pero estamos avanzando pero estamos avanzando muy bien seguimos entonces aquí enfrascados en el tráfico de la golleneche con la paucarpata no bueno este tráfico también es debido a que los ómnibus las combis que hacen el servicio urbano pues no se atrasan acá para poder este recoger pasajeros y por eso es que se da este tráfico pues en esta parte de nuestra avenida golleneche ahora si muy bien ya estamos a la altura del hospital golleneche se encuentra al lado derecho el hospital golleneche acá estamos en el óvalo cruce con siglo 20 en la calle siglo 20 y estamos ya llegando a la calle Santa Rosa cruce con la calle Santa Rosa como ven aquí ya el tráfico es menos pesado más ligero debido pues al amontonamiento que se da en la calle paucarpata como ya lo hemos visto estamos también ahora sí ya saliendo del cercado de nuestra ciudad ya para ingresar a lo que es el distrito de Miraflores ahí estamos con la congestión también acá en la parte baja del distrito de Miraflores estamos en una zona pues también comercial en donde se realizan pues no este todo tipo de pinturas gigantografías entre otros y 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 ¿ y y y y estamos viendo que ya que el tráfico se hace un poco más suave no ha sido pesadita esas dos cuadritas pequeñitas pero bien pesadistas y estamos llegando ya a la altura del cruce con la calle unión con la avenida unido a que miran flores la altura de sedapar acá quedan también algunas oficinas de sedapar y vamos ahora a cruzar la avenida progreso otra de las avenidas principales de nuestra de nuestra ciudad la avenida progreso muy bien ahora sí estamos cruzando la avenida progreso y acá la avenida hoy en hecho pues se hace un poco más suave muy bien ya estamos en lo que es la parte de la goya neche en el espíritu de miraflores vamos ahora a voltear a la izquierda para tomar otra de las vías principales y poder llegar así hasta la parte alta de miraflores i i ahí estamos acá ya llegando a la altura de chapichico ahí está una iglesia pues que alberga una gran cantidad de fieles creyentes pues de la virgen de chapichico muy bien estamos entonces dirigiéndonos hasta la parte alta de miraflores por la avenida tarapacá por la avenida tarapacá otra de las avenidas muy conocidas ya no acá en en miraflores la avenida tarapacá que se prolonga pues hasta cristo cristo obrero una iglesia también de las más tradicionales en este distrito les comento pues tanto la avenida de Goyeneche como esta avenida tarapacá en época de lluvia pues son ríos es imposible recorrerlas sin sufrir de repente algún percance pues se convierten en ríos esto debido pues no a que miraflores está en la parte alta de la ciudad de Arequipa y todas las aguas fluyen con dirección al centro de Arequipa no al cercano ahí estamos ya terminando nuestro recorrido que lo vamos a hacer hasta la altura de la iglesia de cristo obrero nada muy bien acá ya lo podemos hacer más rápido debido a que no hay mucho tráfico estamos entonces conociendo dos avenidas el día de hoy principales de acá del distrito de Miraflores y el cercano de Arequipa no la Goyeneche y la avenida tarapacá muy bien ya estamos llegando al final de la avenida y también al final de este videito espero que este tutorial de ruta les haya servido bastante o si es que quieren dirigirse pues acá a la calle a la tarapacá a la avenida tarapacá a la altura de cristo obrero ¿no? la iglesia muy bien amigos si les gustó el videito no se olviden de compartirlo darle like y suscribirse ¿no? que es muy importante para mí el poder ¿no? no tener tenerlos como amigos y pues seguir subiendo nuevos videos ha sido un gusto muchas gracias hasta la próxima